Yeah 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 yeah, de nuevo cabrones, así es esto, yeah man ¿Quieres entrar o qué? Comunique, putas le tienes con un quie No me friqueé cuando dijiste no lo haces bien ¿Quieres importar si explota mi boca? Si lo desemboca, los dos de roca regresan Técnica, matamos a quien reza, tu estilo no crece por pereza No me parezco a nadie, por favor cabrón entienda, dinastía suprema con el codo a codo Así que comienza, traigo tu merienda, la neta tristeza llora, rotas cara, no me importa que se jodan Sobran raperos de estampa, lo que te atrapa, pa' pa' los mapas que son recorridos por ardos piratas No lo imaginabas, críticas y hablas, pero de frente no tienes nada Es con mi cara, nada se compara, no solo era el tipo listos para la batalla Arma calibrada, ataca arriba, palmas cabrón, esto va a explotar Por más que disparos lancen, estos los esquivarán Siguiente mil MCs, misi mil, misiles free, la piece del dish, aquí mi pencil, rip, la fin, el beef, la criega Al infeliz como a su bitch penetro, hombre del ghetto, desde el sandwich o plasma, squash, yo represento Yeah, dos soneres, colinares, tipo serio, SL, yeah Nunca tú podrás con el pop, ver este rap Dos soneres y el tipo te van a exterminar Juntate un grupo, todos ya vengan a atacar Y se irán llorando porque nunca podrán Nunca tú podrás con el pop, ver este rap Dos soneres y el tipo te van a exterminar Yeah, 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 escucha quien regresa y toma el micro con telarañas El sonido entró por mis venas, siente intero, digo, me extrañas Nací de cenizas como un efecto secundario, el ritmo penetra Choco mi boca, la flor se desboca, el clasivo horario A todo galope marco el tope de lo agresivo Y mi conciencia sigue alterada ante el proceso de lo vivido Que me atracaban tras de mi espalda, alguien me dijo Y me llamaban, señor copia, por mi estilo cierran el pico Si estoy en boca de tanto son por mis textos y mi habilidad Para depurar bases, momentos frescos Yeah, 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 es que con nosotros no pueden Malditos hijos de placa, no pueden, no, nada se compran No, no, no pueden con este flow violento Depósito mi pos y mami son dejas sin aliento Escucha atento, somos droga musical Tu timpano te implora que no paremos, ¿qué tal? El rap se escurre, tipo serio, suena adicto Micrófono artesano y un boli que raya estricto De C, T, re invicto, plazna, escuate en el conteo T-shirt de estilo libre, campeones del coliseo Nunca tú podrás con el poder desperrar Y un soler y el tipo te van a exterminar Junta a tu cruz todos ya vengan a atacar Y se irán llorando porque nunca podrán Nunca tú podrás con el poder desperrar Y un soler y el tipo te van a exterminar Junta a tu cruz todos ya vengan a atacar Y se irán llorando porque nunca podrán Junta a tu cruz todos ya vengan a atacar Junta a tu cruz todos ya vengan a atacar Junta a tu cruz todos ya vengan a atacar